Glamour, sexualidad, mujeres y controversia. El fotógrafo del erotismo, una de las figuras más icónicas de la fotografía de la moda del siglo XX, Helmut Newton, habría cumplido 100 años el pasado 31 de octubre, pero el centenario se conmemorará en 2021. Newton fue conocido y criticado por sus fotografías de mujeres desnudas, para unos humilladas y para otros empoderadas. Como consecuencia de la COVID-19, las celebraciones de su centenario serán tan inusuales como sus fotografías, y se alargarán incluso hasta 2022, pasado su 101 aniversario. Helmut Newton 100 se inaugurará en el Museo de la Fotografía de Berlín, sede de la Fundación Helmut Newton, el 3 de junio de 2021, coincidiendo con el cumpleaños de June Newton, su mujer, y se podrá visitar hasta el 23 de enero de 2022. Así, el director y comisario de la Fundación Helmut Newton, Matthias Harder, explica en qué consistirá. Iconic ones, the famous nude photos, fashion photos, and portrait photos plus, about 100 works which are completely unknown, probably published in magazines in the 60s or 70s, but unknown because he didn't change, he didn't choose these works for his work, to include into this world. Harder señala que además de los géneros por los que es mundialmente conocido, hay un mundo más allá. Señala que la exposición recogerá también fotografías de paisajes, escenas de calle y naturalezas muertas que aún están por descubrir en su obra. Para recordar que si no hubiera sido por el accidente de coche en Hollywood que acabó con su vida en 2004, Helmut Newton hubiera cumplido 100 años el 31 de octubre de 2020, ese día se inauguró en el céntrico barrio berlinés de Kreuzberg una exposición al aire libre. Durante dos semanas se expusieron 30 reproducciones de fotografías del artista en blanco y negro y además se repartieron 250 carteles con sus imágenes por la ciudad.